Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegue con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese para que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. Un delicioso Café Barreto. Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana e Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros.